En nuestro distrito escolar, sabemos que debemos pensar en el futuro de nuestros estudiantes y en prepararlos para su éxito después de que se gradúen. Nos tenemos que asegurar de equipar a nuestros estudiantes con las habilidades y oportunidades que necesitan para seguir el camino que elijan. A medida que más industrias dependen cada vez más de la tecnología, reconocemos que debemos desarrollar habilidades digitales sólidas y esto se refleja en el trabajo que se está realizando en nuestras escuelas. 31 de nuestras escuelas primarias ahora tienen programas de STEM en comparación de solo 3 hace 6 años y 4 escuelas Green Magnet Academy, Farragut High School, L&N STEM Academy y South Doyle High School han recibido una designación de Tennessee STEM, la cual honra el compromiso de promover el aprendizaje de STEM y de STEAM para todos sus estudiantes. Fue emocionante hoy tener al gobernador Lee y al alcalde Jacobs en el L&N STEM Academy. Bajo el liderazgo del director Jim Allen, la escuela continúa creando nuevas oportunidades para formar la próxima generación de líderes de STEM. La escuela ha ampliado sus conexiones con empresas e instituciones innovadoras como la Universidad de Tennessee, Battelle y el Laboratorio Nacional de Oak Ridge y será la primera escuela secundaria en el estado en ofrecer una clase de ciencias nucleares. Estamos increíblemente orgullosos del trabajo que se está realizando en el L&N STEM Academy y en todas las escuelas de nuestro distrito. También queremos informarles que la campaña anual de los talonarios de cupones comenzará el 12 de septiembre. Esta campaña anual para recaudar fondos es la más importante, la cual le da dinero adicional a las escuelas para las necesidades identificadas por padres de familia y maestros. Estamos muy agradecidos con todos los negocios participantes que hacen que esta campaña sea posible, así como también con los estudiantes y sus familias que participan para apoyar a sus escuelas. Para obtener más información sobre la campaña de este año, visite knockschools.org barra diagonal coupon book. Finalmente, le recordamos que el lunes 2 de septiembre es Día del Trabajador y las escuelas estarán cerradas. Esperamos que disfruten del día libre y los veremos de regreso en clase el martes. Estaremos en Halls el viernes por la noche para el partido de fútbol americano de Halls y Gibbs. Gracias a Northwest Middle School por la invitación a grabar este video mensaje en su escuela. Y como siempre, gracias por apoyar a las escuelas del condado de Knox.